Tú eres la culpable Tú eres la culpable de que yo me acerqué Y que te quiera comer Y que te quiera comer Tú eres la culpable de que yo me acerqué Y que te quiera comer Y que te quiera comer Ella se me pega a la pared Se vuelve loca como él Busca que yo le dé al revés Sola se me pega a la pared Ella me pega a la pared Se vuelve loca como él Busca que yo le dé al revés Sola se me pega a la pared Quizás fue tu censo al caminar El momento preciso perreando hasta el suelo Eres la tentación que me invita al pecado Causante de mi desenfreno Es quien me provoca, me da licor de su boca Ella me seduce cuando bailando se toca Se pone adictiva y perreando el choca-choca Busca que le dé bien duro, siempre viste poca ropa Es quien me provoca, me da licor de su boca Ella me seduce cuando bailando se toca Se pone adictiva y perreando el choca-choca Busca que le dé bien duro, siempre viste poca ropa Tú eres la culpable de que yo me acerqué Y que te quiera comer Y que te quiera comer Tú eres la culpable de que yo me acerqué Y que te quiera comer Y que te quiera comer Ella se me pega a la pared Se vuelve loca como Ed Busca que yo le dé al revés Sola se me pega a la pared Ella me pega a la pared Se vuelve loca como Ed Busca que yo le dé al revés Sola se me pega a la pared Esta fue tu senso al caminar En el momento preciso perreando hasta el suelo Eres la tentación que me invita el pecado Causante de mí ese freno Es quien me provoca Me da licor de su boca Ella me seduce cuando bailando se toca SE PONE ADICTIVA y perreando el choca-choca Busca que le dé bien duro, siempre viste poca ropa Es quien me provoca Me da licor de su boca Ella me seduce cuando bailando se toca Se pone adictiva y perdiando el choca-choca Busca que le dé bien duro, siempre viste Tú eres la culpable de que yo me acerqué Y que te quiera comer Y que te quiera comer Tú eres la culpable de que yo me acerqué Y que te quiera comer Y que te quiera comer Oye, tú eres la culpable Tú eres la que hace que mi mente se vuelva loca D.L.P. Record Invadiendo la zona Tú eres la culpable de que yo me acerqué Y que te quiera comer Y que te quiera comer Tú eres la culpable de que yo me acerqué Y que te quiera comer Y que te quiera comer Y que te quiera comer Cale